Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial, hoy vamos a ver Introducción a la Probabilidad. En el último vídeo de este enfoque estuvimos viendo, bueno, la incertidumbre, las diferentes formas que había de tratar la incertidumbre, y una de ellas era la probabilidad, entonces a partir de ahora nos vamos a centrar en ella. Hoy vamos a ver las cosas más básicas de cuanto a probabilidad. He decidido que, bueno, como la probabilidad tiene una importancia muy grande dentro de la Inteligencia Artificial, bueno, iba a hacer un repaso, por así decirlo, más rápido de la probabilidad, dando por hecho que, bueno, pues que sabéis más o menos todo esto lo voy a contar, y que os servirá de repaso. Pero bueno, como a veces pasa que muchas veces no se trata de una manera profunda la probabilidad en muchas de las carreras, y bueno, a lo mejor ya nos recordamos bien, creo que lo que voy a hacer va a ser ir despacito, poco a poco explicando la probabilidad, porque el problema es que, por ejemplo, para las redes vallesianas y para todo este tipo de cosas, se necesita saber muy bien cuál es la probabilidad que estamos calculando, cómo se calcula, cómo se debe hacer, etc. Entonces, para no perdernos, porque si no, no entendríamos nada y nos perderíamos enseguida, y bueno, perdemos, por así decirlo, nos desanimamos, perdemos interés, pues entonces lo que voy a hacer es que voy despacito, yo sé que a veces, bueno, a lo mejor puedo ser demasiado retirativo, pero voy despacito para explicaros la probabilidad poco a poco, ¿de acuerdo? Tampoco soy un experto en probabilidad, os lo voy a ir mostrando poco a poco, lo vamos a ir viendo juntos, me puedo equivocar, si me equivoco, ya os digo, os pido perdón y sacaré correcciones a los errores que cometa, pero en principio, eso es algo bastante importante dentro de la inteligencia artificial, y bueno, pues vamos a ir a una serie de vídeos, vamos a ver las bases de la probabilidad, para luego ya sí que adentrarnos en lo que sería el razonamiento probabilístico y lo que es la red de vallesianas, ¿de acuerdo? Que va a ser el primer tipo de algoritmo que vamos a ver en este enfoque, el primer gran tipo de algoritmo que vamos a ver en este enfoque. Entonces, bueno, pues sin más, simplemente, para adentrarnos dentro de la probabilidad, vamos a ver unos poquitos conceptos, la definición de una serie de conceptos, que lo mismo, se suelen usar nombres que se suelen usar mucho, y que tenemos que tenerlos muy claros, porque pasa lo mismo que con lo de la lógica. Si no tenemos muy claros estos conceptos, pues nos van a hablar de ellos, no hay otra vez, y entonces nos vamos a perder, ¿no? Bueno, pues empezamos con tres conceptos, muy simples, creo. Experimento, espacio muestral y evento, ¿vale? Experimento es cualquier acción o proceso cuyo resultado está sujeto a incertidumbre, lo que decíamos antes. Cualquier cosa que en un momento dado, cualquier situación, cualquier acción que vamos a hacer o que tiene que tratar a la gente, y que resulta que hay incertidumbre por las razones que vimos en el vídeo anterior, bueno, pues por el entorno y demás, bueno, pues es lo que llamamos experimento, lo que se llama en probabilidad experimento, ¿de acuerdo? Eso no significa que realmente estemos experimentando, sino que realmente es simplemente un nombre que se le da a ese tipo de acciones, ¿de acuerdo? Espacio muestral pasa lo mismo, de muestral viene de muestra, ¿vale? Entonces, un espacio muestral es el conjunto exhaustivo de resultados posibles y mutuamente exclusivos de un experimento. Me explico más despacio. Espacio muestral realmente es un conjunto de resultados posibles, ¿vale? Cuando nosotros en un momento dado estamos en una situación de incertidumbre, bueno, pues se pueden dar una serie de resultados. No sabemos cuál, algunos serán más probables, otros menos probables, pero en principio esos son los estados que se pueden dar, ¿no? Entonces eso es lo que se llama espacio muestral. Ahora, ¿qué quiere decir exhaustivo? Exaustivo quiere decir, recordad, bueno, si no conocéis bien esa palabra, pero recordad, exhaustivo es que tiene en cuenta todos, todos los posibles resultados, todos los posibles resultados, ¿de acuerdo? No nos dejamos ninguno fuera. Y mutuamente exclusivos, lo que significa es que cada uno, cada resultado, o sea, no se solapan, es decir, los resultados no se solapan, sino que cada uno se define un estado bien diferenciado, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, pues se contrasta, por ejemplo, con la lógica difusa, cuando decíamos que hay veces que, bueno, que las cosas no eran ni verdadero ni falso, por ejemplo, y que, bueno, pues había el borde, por así decirlo, de ese conjunto era difuso, el borde no estaba muchas veces muy bien claro. En este caso no puede pasar esto. Pero en este caso, lo que estamos diciendo es que cada uno de los posibles resultados son, o sea, es decir, no se solapan, son independientes, independientes, uno de los tres, o sea, la palabra independiente, luego lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, al conjunto de todos los posibles resultados, en definitiva, de una vez que pueden darse dentro de un experimento, es el espacio muestral, ¿vale? Un evento, pues es cualquier colección de resultados que pertenezcan a un espacio muestral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si nosotros tenemos un experimento, ¿no?, en una situación en la cual puede haber incertidumbre, pueden darse diferentes resultados, esos resultados nos los define el espacio muestral. Bueno, pues si nosotros en un momento dado obtenemos una colección de resultados de ese experimento, pues lo que tenemos es lo que se llama un evento. Por ejemplo, un evento puede ser cuando lanzamos la moneda al aire, ¿no? El experimento, pues es lanzar una moneda al aire. El espacio muestral, pues si sale cara o sale cruz, vamos a suponer que la moneda no queda el resultado ese, de quedar de canto, ¿no?, de caer de canto. Sale cara o sale cruz. Pero en definitiva, si pudiese darse el caso de quedarse de canto, bueno, pues también sería un posible resultado. Pero bueno, vamos a suponer que es cara o cruz. Entonces, como digo, experimento lanzar una moneda al aire. El espacio muestral, ¿cara o cruz? Evento, pues cada vez que lanzamos la moneda al aire y que nos da cara, lanzamos otra moneda al aire y que nos da cruz, ¿vale? Pues esos son eventos. Si cogemos evento por evento, es decir, si cogemos cualquier resultado por un resultado, pues es lo que se llama evento simple, es decir, el evento se baja en un único resultado, ¿no? En cambio podría haber eventos compuestos, ¿vale? Volviendo al ejemplo de la moneda, pues si nosotros lanzamos la moneda al aire y nos dice, ¿cara o cruz? Bueno, pues es un evento simple, ¿vale? Pero ahora imaginemos que decimos, ¿cuál es la probabilidad de que salgan tres veces cara? Bueno, pues tres veces cara en definitiva son lanzar la moneda al aire, sale cara, lanzar la moneda al aire, sale cara, lanzar la moneda al aire, sale cara, ¿no? Entonces eso es un evento compuesto, porque está compuesto de varios resultados, cada una de las caras o cruces que puede salir, pero en este caso cada una de las caras, bueno, en conjunto se le llama evento, ¿vale? Sigue siendo un evento, lo que pasa es que es un evento compuesto, no es un evento simple. Entonces, como veis, en definitiva tampoco hay mucha complejidad, pero se utilizan estos nombres, entonces hay que tenerlo muy claro porque cuando nos hablan de espacio muestral, de experimento, de evento y demás, pues tenemos que tener claro que en definitiva es eso, ¿vale? Pues teniendo claro cuáles son los conceptos que acabamos de ver, ¿podemos definir la probabilidad? Pues bueno, pues dado un experimento y un espacio muestral, consiste en asignar a cada evento, E, vamos a llamarlo E, un número PDE, ¿vale? Probabilidad de E, que dará una medida de las posibilidades de que ocurra dicho evento. Bueno, pues visto lo anterior creo que se entiende bastante bien. En definitiva, tenemos un experimento, por ejemplo, lanzar la moneda al aire y un espacio muestral, que en definitiva es si sale cara o sale cruz, ¿vale? Consiste en asignar a cada evento, cada evento en este caso puede ser que salga una vez cara, que salga una vez cruz, o que salgan dos veces cara, o que salgan dos veces cruz, es decir, tendríamos que definir el tipo de evento, puede ser simple o compuesto, ¿vale? Si lo pasamos en el simple, que es que salga cara o que salga cruz, pues el evento E puede ser que salga cara, un número, probabilidad de que salga cara, ¿vale? Probabilidad de E, que dará una medida de las posibilidades, como es de posible, de que ocurra dicho evento, ¿vale? En este caso, si la moneda es perfecta, pues el 50% de las veces saldrá cara, el 50% de las veces saldrá cruz, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, bueno, pues la probabilidad simplemente es eso, es asignar un número a cada evento, le asignamos un número, ya veremos luego que va a estar entre 0 y 1, ¿vale? Normalmente es lo que se suele utilizar, que está entre 0 y 1, pues un número a cada evento, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí lo he puesto un añadido, porque vamos a ver en la siguiente diapositiva, en el que, bueno, aquí decía, la probabilidad tiene cierta controversia, porque hay diferentes, no sé, maneras de definirla, que es en sí la probabilidad, que no... Yo aquí he puesto una definición muy formal y basada en los tres conceptos que he puesto antes, pero si buscáis por ahí documentación sobre probabilidad, y libros de sobre probabilidad y de inteligencia artificial, veréis que la probabilidad tiene diferentes tipos de interpretaciones. Vamos a ver una, que es la de la frecuencia relativa, es la que más se usa, es la que está más consensuada, pero bueno, hay ciertos autores que difieren un poco y demás, bueno, ya entramos un poco en casi un tema filosófico más que práctico, ¿no? Entonces, por eso lo voy a pasar un poco por encima. Simplemente deciros que todo lo que yo hago, la sobre probabilidad, está basado, la interpretación que yo uso, que es la que más se suele usar, es la basada en la noción de frecuencia relativa, ¿vale? Ahora vamos a ver a continuación qué es una frecuencia relativa. Pues bien, la frecuencia relativa es un concepto relativamente simple, ¿de acuerdo? Simplemente es el cociente entre el número de veces que ocurre un evento, aquí lo he simbolizado como NDE, el número de veces que se produce el evento E, en este caso podría ser que se haya secara, ¿vale? El lanzamiento de la moneda, y el número de veces que se repitió el experimento, que en este caso está simbolizado por la N mayúscula, ¿de acuerdo? Esta N no es la misma que esta. Esta simplemente es una función que nos dice, dentro de este experimento, cuántas veces se repitió ese evento, y esta N nos dice cuántas veces se repitió el experimento en total. Por ejemplo, si nosotros lanzamos la moneda 10 veces y 5 veces salió cara, pues decimos 5 entre 10 es 0,5, ¿no? Pues es lo que decíamos antes, el 50% de las veces se da un resultado. Y eso normalmente es algo que se llama probabilidad de un evento, ¿de acuerdo? Tengo que decir que este tipo de medidas se suele usar, o sea, lo vamos a ver muchas veces, una y otra vez, otra vez, pero claro, puede pasar, porque puede pasar, que a lo mejor lancemos la moneda 10 veces y 8 veces salga cara, porque podría pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos sirve solamente con hacer la prueba una vez, sobre todo con procesos azarosos, tenemos que hacerlo muchas veces, muchas veces, muchas veces, para ver si todas las veces ocurre lo mismo o va variando. Claro, algunas veces a lo mejor saldrán 4 caras, otras veces saldrán 8, otras veces saldrán 6, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que si lo hacemos muchísimas veces, muchísimas veces, pues vemos que tiende hacia cierto número, ¿no? En este caso, ya os adelanto que en el lanzamiento de monedas, si son perfectas, pues es el 50% de las veces, ¿no? Si lo lanzamos 10 veces, la mayoría de las veces va a salir cara 5 veces y cruz 5 veces. Entonces, a ese número, es, bueno, cuando usamos, cuando hablamos ya de los eventos, no como hacer un experimento y lanzar ese experimento y ver el número de veces que ocurre y cuánto es el total, y dividirlo y demás, que es lo que sería la frecuencia relativa, tal cual, existe otro concepto que es el de frecuencia relativa limitante, en el cual no, no, o sea, el experimento no lo hacemos una única vez, como digo, sino que lo hacemos muchas veces para ver, para calcular, el valor límite al que se aproxima la frecuencia relativa, es decir, esta función, cuando un experimento se repite infinitas veces. En definitiva, es el límite de esta función, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que decía antes, si lo hacemos muchas veces, vemos que tiende hacia un cierto número, ¿no? Y entonces, realmente, ese número nos interesa mucho más, porque va a estar mucho, va a ser mucho más cercano a la realidad que si le hacemos el experimento una única vez. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces no tenemos, no tenemos capacidad para repetir un experimento infinitas veces, por supuesto. Entonces, claro, lo único que vas a hacer es hacerlo muchas veces, ¿vale? ¿Qué ocurre? Aquí entramos en lo que yo hablaba muchas veces, es que cuanto más información tenemos sobre algo, cuanto más cantidad de información tenemos, cuanta más información recopilemos, mejor. Imaginemos que lo que estamos hablando son con datos, por ejemplo, de flores, ¿no? Para lo que estamos utilizando, la red bayesiana, en el cual vamos a dar esa red bayesiana, va a determinar si una flor es de un tipo o de otro, por ejemplo, una red neuronal o lo que sea. Pues cuanto más información de más flores tengamos, pues mejor, porque entonces nos vamos a aproximar cada vez más a ese límite que nos va a decir cuál es la probabilidad real, ¿vale? Entonces, la frecuencia relativa limitante, que la he remarcado aquí en rojo y subrayado, es la que se va a usar, es la que normalmente se va a usar como definición de probabilidad en toda la inteligencia artificial. Otra cosa es que, realmente, como no podemos alcanzar, porque eso está en el infinito, claro está, ahí no podemos hacerlo, bueno, pues muchas veces lo que vamos a hacer es que, en base a los datos que tenemos, pues vamos a ver cuántas veces ocurre, por ejemplo, si tenemos 100 flores y 30 de ellas es de un tipo, pues le decimos que ese evento, es decir, que la flor sea de ese tipo, pues es 30 sobre 100, que en este caso, pues 0,3, ¿no? O el 30%, ¿no? Entonces, esa es la definición de probabilidad que se va a usar y que vamos a usar a partir de ahora. Como digo, si leéis libros de probabilidad, si leéis libros de inteligencia artificial, puede ser que os comenten, os digan, que bueno, que existen otro tipo de conceptos de probabilidad, pero bueno, en definitiva, yo lo voy a obviar y me voy a basar en la definición más formal y la que más se usa y vamos a trabajar con esto, ¿de acuerdo? Como suele ocurrir en cualquier teoría matemática, tenemos que partir de unos axiomas. No sé si os acordaréis, en principio deberíais de saberlo, en matemáticas, un axioma, o cualquier conocimiento, un axioma, es aquello que se da por cierto sin tenerse que demostrar, simplemente lo damos por cierto, son así, las cosas son así. Y en base a esos axiomas se va construyendo toda la teoría, es decir, se va demostrando todo el resto de propiedades, todo el resto de teoremas, etc. Entonces, llevado al mundo de la inteligencia artificial, es aquel conocimiento que tiene la base de conocimiento cuando, por así decirlo, el sistema arranca. Cuando el sistema arranca, la gente arranca, nosotros le vamos a meter una serie de hechos, o de reglas, o de conocimiento, en definitiva, como sea, o de números, o lo que sea, y eso lo vamos a considerar los axiomas. Es decir, lo damos por cierto, eso es así, es verdad, punto. No tenemos que demostrarlo, por así decirlo. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar. Dentro del mundo de la probabilidad, pues bueno, existen diferentes conjuntos de axiomas. Es decir, yo he visto varios, y este es el que más se suele usar, y, bueno, pues si tienes que trabajar con probabilidad, creo que es el más sencillo. Pero, bueno, aún así, puede ser que en algunos libros lo veáis otro conjunto, ¿no? Por lo menos ya os digo que en lo que es la inteligencia artificial, se suele utilizar estos tres axiomas, ¿vale? El primer axioma es algo muy sencillo, nos dice que la probabilidad de un evento va a estar siempre entre 0 y 1, para cualquier evento, ¿vale? Si el evento es imposible que ocurra, pues es 0. Si el evento siempre ocurre, siempre, siempre ocurre, la probabilidad es 1. O sea, que en definitiva, va a estar siempre entre 0 y 1, ¿vale? Eso nos lleva a la segunda axioma. Es decir, la probabilidad de algo que es cierto 100% es 1. Y la probabilidad de que algo es falso y que nunca puede ser cierto es 0, ¿vale? Entonces, la probabilidad siempre tiene que estar entre 0 y 1. Esto parece una tontería, o sea, parece una obviedad. Pero es curioso que cuando empezamos a hacer cálculos de probabilidades, empezamos allí a sumar, a restar, a multiplicar, a no sé qué, si en un momento nos sale un número mayor que 0, o sea, perdón, mayor que 1 o menor que 0, bueno, menor que 0 es muy raro, ¿no? Pero mayor que 1 suele pasar. Algo está fallando. Algo está pasando. A lo mejor resulta que no estamos normalizando, o algo está pasando. Porque la probabilidad tiene que estar en 0 y 1. No puede ser superior a 1, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenerlo siempre en cuenta. El último axioma, que es el que suele cambiar de un tipo de axiomática a otra, es lo que se llama la probabilidad conjunta. Y quedaros con este nombre porque eso es uno de los conceptos que más se usa también en probabilidad. Vamos a ver una serie de conceptos en probabilidad, que yo luego voy a hablar de probabilidad marginal, probabilidad condicionada, probabilidad conjunta y demás. Y es que, de verdad, tengo que dar por hecho que sabéis lo que es cada cosa, porque es complejo. Muchas de ellas, las explicaciones son complejas. O sea, si se basa en que sepáis bien qué es cada concepto así, que os recomiendo que os lo estudiéis, vamos, que lo sepáis, ¿vale? Dentro de los axiomas, en este caso, Kolgomorov, fue el que lo determinó, creo que es un matemático, no sé si de principios o de mediados del siglo XX, Kolgomorov, ruso, ¿vale? Pues determinó que, bueno, pues estos eran los tres axiomas a partir de los cuales se les desarrolló todo el resto de la probabilidad. De lo que es la teoría de la probabilidad. Entonces, en la inteligencia artificial, por lo menos, nosotros le llamamos a este tipo de, a esta tercera acción, le llamamos la probabilidad conjunta, ¿vale? O el principio de inclusión o exclusión. Esos son los dos conceptos, los dos nombres que suelen tener. Dentro del mundo de la probabilidad, estoy usando los nombres que utilizamos en castellano, no los que se usan en inglés, porque la teoría de la probabilidad está muy desarrollada, y tiene nombres bastante concretos, y entonces no voy a entrar en deciros cómo se han desecado nuestros conceptos en inglés, porque no tiene sentido. Luego, con los algoritmos, sí, porque muchas veces a lo mejor estás buscando un algoritmo, no lo encuentras bien en castellano, y entonces a veces te sirve buscarlo en inglés, ¿no? Y ya os digo que deberíais saber inglés, porque mucho, mucho se suele publicar prácticamente todo en inglés. Entonces, volviendo al tema, probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta siempre se refiere a la relación entre la probabilidad, por así decirlo, a la unión de dos eventos y la intersección de dos eventos, ¿de acuerdo? Se puede... Yo he puesto aquí tres formas de representarlo, porque las tres formas se suelen usar mucho en... Yo lo he visto en muchos artículos. Hay libros que utilizan uno, hay libros que utilizan otra, pero refiero a los libros de inteligencia artificial. Entonces, bueno, he puesto los tres para que lo sepáis, ¿vale? Esta, esta y esta significan lo mismo. Es la intersección de dos eventos. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que ocurran dos eventos? ¿Vale? Bueno, pues... Este axioma lo que nos dice es que la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B, uno de los dos, ¿vale? Es la probabilidad de que ocurra el primer evento más la probabilidad de que ocurra el segundo evento menos la probabilidad de la intersección de ambos. Si vais a teoría de conjuntos, si vais a teoría de conjuntos lo vais a ver muy... de una manera muy sencilla, ¿vale? Si tenemos dos conjuntos que interseccionan, o sea, uno con otro, pues la suma de ambos conjuntos es un conjunto, el otro conjunto, y, claro, si no excluimos, por ejemplo, la intersección de ambos, estaríamos contando ciertos elementos dos veces, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, es un conjunto, el otro conjunto, y tenemos que, de la intersección, tenemos que quitar una cuenta, porque si hemos contado aquí ciertos elementos, también lo estamos contando cuando hacemos la suma del segundo conjunto, bueno, pues uno de ellos tenemos que quitarlo, por eso se hace esto. Llevado a la probabilidad, esto, bueno, por eso utiliza estos símbolos de unión, intersección de la teoría de conjuntos, pero llevado a la probabilidad, bueno, pues simplemente se da como un axioma y punto, ¿vale? O sea, decir, esta axioma, no tendríamos que demostrarlo, porque será axioma, pero, bueno, en definitiva, para que lo sepáis. Esto significa lo mismo, lo que pasa es que esta es una notación de teoría de conjuntos, esta es una notación de teoría de lógica, cuando tratamos con lógica y le metamos la probabilidad, bueno, pues se suele utilizar, en vez de la unión, se suele utilizar el o lógico, y en vez de la intersección, se suele utilizar el and lógico, ¿no? El o y el i. Pero en definitiva viene a decir lo mismo, es decir, la probabilidad de que ocurra un evento o otro, o otro evento, es la probabilidad del primero, más la probabilidad del segundo, menos la probabilidad de que ocurran los dos eventos a la misma vez, ¿vale? Y esto simplemente, como decía, bueno, pues es otro tipo de notación, ¿vale? De los tres significan lo mismo, lo que pasa es que muchas veces, por simplificar, porque estos símbolos, pues no suelen estar en el teclado, y entonces muchas veces, pues cuando estás escribiendo, bueno, pues me refiero con teclado, con ordenador, pues muchas veces se utiliza este tipo de nominatura. Como ejemplo, bueno, pues imaginaros que tenemos un evento compuesto, en el cual, bueno, pues que estamos tirando, por ejemplo, una moneda al aire, y al mismo tiempo estamos sacando, pues, o tirando, por ejemplo, un dado, ¿no? Entonces, la probabilidad, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que nos salga cara o que nos salga un 6? Bueno, pues la probabilidad de que nos salga cara, por un lado, en este caso, por ejemplo, puede ser el 50%, 0,5, más allá de esta encima, la probabilidad de que nos salga un 6 es un sexto, ¿vale? Esto es un medio, esto es un sexto, menos la probabilidad de que ocurren ambas a la vez, que ocurra que salga cara y que salga el 6 en el dado, que en este caso, bueno, pues habría que calcularlo, pero en principio, bueno, pues, sería un medio por un sexto, más o menos, pues un doceavo aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos que sumar un medio más un sexto, menos un doceavo, lo calcularíamos y nos daría, creo que, ahora mismo lo estoy haciendo así, según se me ocurre, pero tiene que andar alrededor de, algo de ser un, un medio, un medio, un sexto, son 3, 4, 4 menos 3, creo que es un 3 doceavo, más o menos un tercio, o lo que sea, no lo estoy calculando así de cabeza, pero en definitiva, bueno, pues se calcula y ya está, simplemente tenemos que sumar, restar, etcétera, ya está, ¿vale? Entonces, este es el principio, esta es la probabilidad conjunta, la probabilidad conjunta, siempre se va a referir, a cuando tenemos uniones, o intersecciones de eventos, ¿vale? Y entonces, claro, esto se puede hacer al revés, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A y B? O sea, es decir, que ocurren estos dos eventos al mismo tiempo, bueno, pues si nos llevamos este aquí, y este para acá, pues es la probabilidad de A, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de que ocurra A o B, entonces, siempre que tengamos intersecciones, o uniones de eventos, tenemos que utilizar lo que se llama probabilidad conjunta, muchas veces la probabilidad conjunta, nos lo van a dar una serie de tablas, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra este evento y este evento? Bueno, salen los diferentes valores de uno de ellos, los diferentes valores del otro, y las combinaciones de los diferentes eventos, y nos dan la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos, entonces, muchas veces la probabilidad conjunta, en los problemas que estamos tratando, por ejemplo, las radios de Páenzanas, pues nos lo van a dar en formato de tabla, ¿no? Ya veremos que uno de los problemas que tiene la probabilidad conjunta, es que esas tablas crecen de forma exponencial, ¿por qué? Porque tenemos que poner todos los eventos que pueden ocurrir en el evento A, por, o sea, y todos los eventos que ocurran en el B, es decir, por cada evento de A, tenemos que poner los eventos de B, y poner su probabilidad, el siguiente evento de A, o sea, el valor del evento de A, con el siguiente evento de B, y ya tenemos. Entonces, en definitiva, se tienen que, por así decirlo, van creciendo de forma exponencial, no sé si me estoy explicando bien, y es, si por ejemplo, A tiene 10 valores posibles, y B tiene 5 valores posibles, pues tenemos que multiplicar 10 por 5, que son 50, ¿vale? valores, líneas diferentes que va a tener esa tabla. Claro, como vemos, va creciendo de forma exponencial, ¿vale? Si, si tuviésemos un C, pues si el C tiene, por ejemplo, 30 valores, pues entonces ya tendríamos 50 por 30, 1500 valores en esa tabla, entonces crecen muy rápidamente. Por supuesto, hay eventos, que, bueno, mejor dicho, espacios muestrales, que tienen muchos tipos de eventos diferentes, muchos tipos de resultados diferentes, entonces, se hace inmanejable de utilizar una tabla de probabilidad conjunta, ¿no? Y eso ya lo veremos más adelante, y esa fue una de las razones, esa precisamente fue una de las razones, de las que muchos detectores de la probabilidad, empezaron a utilizar factores de certeza, porque, como veían que era muy complicado, pues, hacer todos esos cálculos, y que ocupaban mucho espacio, y que, o sea, y que era un problema definitivo, intratable, pues lo abandonaron en favor de, de otro tipo de tratamiento, que eran los factores de certeza, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver tres propiedades importantes, que tienen estos axiomas, que hemos visto anteriormente, aquí tenéis dos, en la siguiente diapositiva vamos a ver el tercero, el primer axiom, o sea, el perdón, la primera propiedad que tenemos muy interesante, y muy interesante, pues, a usar por ahí muchísimo, es, ¿cuál es la probabilidad de la negación de ese evento? Es decir, de que no ocurra ese evento, que ocurra lo contrario, ¿vale? Por ejemplo, si, ¿cuál es la probabilidad de que no salga cara? ¿Vale? Bueno, pues la probabilidad de que en una moneda, cuando lanzamos a él, de no salga cara, es uno, menos la probabilidad de que sí que salga cara, ¿vale? Lo mismo, parece muy obvio, pero esto se puede, en un momento dado, derivar de las axiomas que hemos visto antes, ¿vale? La probabilidad de que no salga A, es igual a lo mismo, la probabilidad de que no salga A, y le podemos sumar, la probabilidad de que salga A, y restar la probabilidad de que no salga A, porque esto menos esto, en principio, como son iguales, se anularían, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros sumamos, la probabilidad de que salga A, con la que no salga A, nos da uno, ¿de acuerdo? Esto menos esto es cero, lo que en definitiva, nos daría igual, pero esto más esto es uno, entonces, en definitiva, lo que hemos deducido, acabamos de deducir, es que la probabilidad de que no salga A, es uno, menos la probabilidad de que salga A, ¿vale? Entonces, ahí lo tenemos, en muchos sitios, vamos a ver, que bueno, pues cuando nos piden, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra algo? Bueno, pues, lo contrario, es decir, se calcula justo lo contrario, y luego, se le resta uno de él. Cuidado, porque en muchos problemas nos pasan, que nos podemos hacer cálculos, sacamos la probabilidad, y decimos, el resultado es este. Pero no, cuidado, que el último paso es, uno menos esa probabilidad, justo la contraria. Aquí parece muy fácil, parece muy obvia, pero las probabilidades condicionadas, es decir, las probabilidades a posterior ir, muchas veces se comete un error, que ya hablaré de él, que es muy, muy importante no cometerlo, ¿vale? Y aquí nada más que he puesto, lo mismo que he hecho antes, tres formas diferentes, que de, de, de trabajar, es decir, que se va a indicar, que es la negación. Esta que es con una comilla aquí, no sé si sabéis bien, A' ¿vale? Esta que tiene una línea en la parte de arriba, y esta. ¿Por qué voy a usar yo más esta? Bueno, porque, como muchas veces, luego vamos a ver en la lógica, por ejemplo, pues en lógica, se usan los símbolos de la lógica, ¿vale? Ya lo veremos más tranquilamente, y esta es la negación, este es el símbolo de negación lógico. Por eso, esto significa, no A, ¿vale? la probabilidad de que no ocurra A. Y lo voy a utilizar bastante, bueno, los libros de inteligencia inicial también se usan, porque muchos de los, muchos de estos eventos, se van a representar mediante lógica, proposicional o de primer orden, normalmente proposicional. Entonces, bueno, pues se utiliza muchísimo, y por eso voy a utilizar esta. ¿Vale? Igual que en el, en la diapositiva anterior, pues lo más seguro es que usen los símbolos lógicos, para, para hacer mucho de lo, mucho de las representaciones que voy a, voy a mostraros, ¿de acuerdo? Pero es simplemente por eso, porque el logo lógica se usa muchísimo. Eh, segunda propiedad importante, resultados equiprobables. ¿Qué significa equiprobable? Pues, un resultado equiprobable es cuando todos los resultados posibles que pueden darse, tienen la misma probabilidad de das. Por ejemplo, un dado perfecto, la, la probabilidad de que salga un número, es la misma para todos, es decir, la probabilidad de que salga un 1, la misma probabilidad de que salga un 2, que salga un 3, que salga un 4, que salga un 5, que salga un 6, ¿vale? Es decir, son resultados equiprobables. ¿Qué es lo que se suele hacer? Para calcularla, ¿vale? Pues es la probabilidad de cualquier evento, ¿vale? En este caso, el evento y, el que sea, por ejemplo, que salga un 3, que salga un 5, que salga lo que sea, es 1 dividido entre el número total posible de resultados, ¿vale? Entonces, lo mismo, si es un lanzamiento, por ejemplo, una moneda, pues 1 entre 2, son equiprobables. Un dado, 1 entre 6, ¿vale? Porque son 6 resultados posibles, y todos son equiprobables. Entonces, bueno, pues simplemente hay veces que tenemos que calcularlo en base a los datos, tenemos que sumar, y dividir, como hicimos en la primera diapositiva, pero bueno, cuando sabemos que son resultados equiprobables, pues nos ahorra todos los cálculos, porque sabemos que la probabilidad es esta, ¿de acuerdo? Y la última propiedad, que va a tener una importancia muy grande, es lo que se llama independencia, ¿vale? Dos eventos son independientes, si son mutuamente excluyentes, es decir, si no pueden pasar los dos al mismo tiempo. Ya lo dijimos antes, por ejemplo, que al lanzar una moneda, salga cara y cruz a la misma vez, no puede pasar, ¿vale? Es decir, no puede pasar porque o sale cara, o sale cruz, ¿vale? Entonces, eso por ejemplo, son eventos mutuamente excluyentes, ¿vale? Entonces, ¿cuál es, eh, cuál es la, la peculiaridad, o sea, ¿por qué esto es importante? Bueno, pues cuando hablamos de eventos que son independientes, pues nos va a simplificar cálculos, nos van a simplificar mucho los cálculos. Para que os hagáis una idea, eh, la llegada de la independencia condicional, al mundo de la probabilidad, al mundo de la, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pues significó un gran avance, porque nos, nos permitió, eh, crear la red de Bayesena, por ejemplo. O sea, la red de Bayesena existía de antes, pero no se podían trabajar bien, porque teníamos unas tablas de probabilidad conjunta muy grandes, y entonces, con la llegada de la independencia condicional, pues eso nos posibilitó que los cálculos se simplificaran muchísimo. Entonces, para empezar, no vamos a avanzar tanto, para empezar, simplemente decir, que, eh, la probabilidad de que ocurran dos eventos mutuamente excluyentes, cara y cruz, lo que decía antes, es cero. Es decir, no puede darse que una moneda salga cara y cruza la misma vez. Luego, la probabilidad de que salga A y B, ¿vale? Acordaros este simbolito, si no lo habéis visto en lógica, significa I, que, eh, el, 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 el O es una V, ¿vale? Y el I es como una A, ¿vale? Para acordaros un poquito mejor, eh, acordaros que la, ANT, en inglés, ANT, ¿vale? Que ahí viene, ANT, eh, el I es ANT, pues la ANT, se empieza por A, y por eso viene este símbolo, ¿de acuerdo? Que parece una A, pero sin el palito de aquí. Entonces, es A y B, pues es cero. ¿Vale? La probabilidad de que ocurran estos dos eventos es cero. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a la probabilidad conjunta, vemos que, la tenemos aquí, la traigo aquí, para que, para, para que la podéis ver, pues decíamos que la probabilidad de A o B, ¿vale? Era la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A y B, ¿no? Entonces, si la probabilidad de A y B es cero, entonces se simplifica la cosa. Porque entonces la probabilidad de que ocurra A o B, es la probabilidad de A, o la probabilidad de B. Para que os hagáis una idea, la probabilidad de que ocurra a cara, es un medio. La probabilidad de que ocurra a cruz, es un medio. Por la suma de los dos, uno. Que es lo que tiene que dar, ¿vale? Entonces, la probabilidad de cierto, es uno. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Qué pasa si en vez de tener dos, tenemos más? Si tenemos muchos más eventos mutuamente excluyentes, perdón. Bueno, pues que la probabilidad de la suma, lo mejor dicho, de la, eh, de la conjunción, ¿no? De la, de, de, de los, de eventos, es decir, si yo tenemos el evento uno, el evento dos, o el evento tres, o el evento cuatro, bueno, pues evento uno, o evento dos, o evento tres, evento cuatro, los que sean, pues es la suma, es decir, vamos sumando probabilidades, porque como no tenemos que tener en cuenta esta parte, pues vamos sumando probabilidades. Si no, si, si no fueran independientemente excluyentes, entonces tenemos que ir teniendo en cuenta las intersecciones, ¿vale? Y es complicado, o sea, ya para tres, se, aparece una línea bastante grande, si tenéis, eh, curiosidad, pues podéis acudir a libros de matemáticas, y verlo, digamos, que se va complicando mucho la cosa. Pero en cambio, bueno, pues si son mutuamente excluyentes, es muy sencillo, porque vamos simplemente sumando probabilidades. ¿Cuál es la, cuál es la probabilidad de que salga, eh, por ejemplo, un uno, un tres, o un seis? En el cual tiramos los dados. Bueno, pues la probabilidad de que salga uno, más la probabilidad de que salga dos, perdón, tres, o la probabilidad de que salga seis. Como son mutuamente excluyentes, porque en un dado no puede dar un uno y un tres al mismo tiempo, por ejemplo, pues son mutuamente excluyentes, entonces, los sumamos y ya está. Que en este caso, pues sería un medio. Que, entonces, bueno, esta notación parece un poco rara y todo eso, porque la gente, bueno, porque si tenéis las matrículas un poco oxidadas, ya sabéis que tenéis que desoxidarlas un poco, y, bueno, pues simplemente significa eso, que la conjunción, eh, perdón, conjunción, disyunción, disyunción, perdón, me estoy equivocando ya, no es como a veces me equivoco también. La disyunción, el OR, ¿vale?, de varios eventos, entre uno y N, de cada uno de los eventos, es la suma desde uno hasta N, de las probabilidades de esos eventos. ¿de acuerdo? Y por hoy poco más, no quería tampoco que fuera vídeo demasiado largo, como digo, ahora quiero ir poquito a poco, la probabilidad vamos a ver, la probabilidad vamos a verlo, perdón, poquito a poco, y la verdad es que, bueno, estos son, pues, lo más básico, estos son las bases, los axiomas, y las propiedades más básicas, pero, si las tenemos muy claras, si sabemos muy bien lo que son cada cosa, luego, como lo siguiente es ir combinando estas propiedades y demás, bueno, pues nos va a facilitar mucho la tarea. Voy a hacer ya, como os digo, una serie de vídeos, poquito a poco, vamos a ir viendo cada una de las cosas de la probabilidad, porque me interesa mucho que sepáis muy bien que es cada cosa, porque luego de cara al siguiente bloque, que es las redes vallesianas, es que, o lo tenemos muy claro, o nos perdemos enseguida, ¿vale? Entonces, por eso, al final, en vez de hacer simplemente un par de vídeos resumen de toda la probabilidad, y deciros, pues esto, recordad que esto es así, esto es así, esto es así, he decidido ir un poquito más lento, y explicarlo. Como siempre, me gusta que participéis, que colaboréis, dejar vuestros comentarios, ¿vale? Si te ha gustado el vídeo, le das a me gusta, y suscribiros al canal, para recibir los vídeos, y poderlos ver, ¿de acuerdo? Os animo, a que, bueno, yo, a ejecutir ejemplos, no tengo todo el tiempo que me gustaría, a lo mejor me gustaría, a lo mejor poner más ejemplos, más cosas, pero me gustaría que, si tenéis dudas sobre estos conceptos y demás, pues bueno, investiguéis un poco por vuestra cuenta, ya, os he ido dando a lo mejor las pistas de algunos libros, algunas cosas, pero, me interesa que, que si podéis, pues voy a ir vosotros haciendo, si, por ejemplo, no habéis dado nunca probabilidad, porque sois informáticos, porque os intentaste en el mundo de la informática, pero no habéis hecho la carrera, no habéis ido a la universidad, y no habéis visto estos temas, os animo a que, por lo menos, entréis, y bueno, en algún libro de matemáticas, o algún libro que así, que esté interesante, bueno, pues lo, lo utilicéis, y por lo menos, hacéis unos poquitos cálculos, para, para ver, cómo funciona, porque simple aclara mucho, porque muchas veces lo ves aquí, lo ves todo muy claro, a lo mejor, pero luego te puedes hacer todos los cálculos, y no, no sabes por dónde van los tiros, ¿vale? Y practicar siempre ha ayudado mucho, así que nada, ya sabéis, espero veros muy pronto en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, así que nada, hasta pronto.